Tenemos una promoción exclusiva en Hilux. ¡Sí! ¡Hilux! Accede hoy a tu Hilux con entrega inmediata, con descuentos de hasta el 6%. Más de 2 millones y medio de pesos de descuento. Son pocas unidades en promoción en las versiones SRB 4x4 AT y MT y SRB 4x2 AT. Consultá ahora y reservá la tuya. 0-810-2200-222 Autosdelsur.ar 0-810-2200-222